No me digas que no porque yo sé que sí Tú andas bailando dembow por ahí Yo te vi en un video meneándote sweet Tú andas bailando dembow por ahí Y se menean, se menean Se menean, se menean, se menean Y se menean, se menean Con sus amigas en la pista se menean Y cuando escucha el ritmo, se menea A ella no le importa quien la vea Sea un dancer o sea de la dea El hombre que la vea solo se va a ver Se alcanzó de la canela, ahora quiere perrear Cero blanera, puro traqueteo Hablando mucho, eso le da mareo Contra la pared, ella quiere baturreo Y te dice Se da la media vuelta y se agacha bien sweet No me digas que no porque yo sé que sí Tú andas bailando dembow por ahí Y te vi en un video meneándote sweet Y tú andas bailando dembow por ahí Y se menean, se menean Se menean, se menean, se menean Y se menean, se menean Con sus amigas en la pista se menean Lo baila suavecito y ya baja hasta el piso Esa loca no quiere compromiso Ella quiere un tipo que sea bien liso Como yo Y la ponga perdida contra el piso Ella es una dura, es una bacana Ella no pelea si no le dan la bucana No puede tocarla, ella no le da la gana Si le pone la mano en tu cara Y te dice Se da la media vuelta y se agacha bien sweet No me digas que no porque yo sé que sí Tú andas bailando dembow por ahí Y te vi en un video meneándote sweet Tú andas bailando dembow por ahí Y se menean, se menean Se menean, se menean, se menean Wait, this is Mr. Sightland Sight Vista Bumbo Matando cualquier combo ¿Qué dice Chris H? Patron Music See my ladies around the world Come on Boom